Con la A, sentimiento que nace al escuchar a ciertos políticos. Asco. Correcto. Con la B, adjetivo asociado a ciertos políticos que denota su ineptitud. Burro. Correcto. Con la C, adjetivo asociado a ciertos políticos que denota su falta de escrúpulos. Cabrones. Sí, correcto. Con la D, apatía que sufren ciertos políticos ante los problemas de la gente. Desidia. Correcto. Con la E, periodo en el que ciertos políticos sacan a relucir su mejor sonrisa. Elecciones. Correcto. Con la F, actitud de ciertos políticos ante la crisis. Fracaso. Correcto. Con la G, expresión coloquial referida sobre todo a ciertos políticos. Gilipollas. Correcto. Con la H, característica escasa en ciertos políticos. Honestidad. Correcto. Con la I, actitud por la cual ciertas personas se meten en política. Interés. Correcto. Con la J, característica habitual en un político. Jeta. Correcto. Con la K, país que ciertos políticos dicen que es muy malo pero que luego negocian con él. Kuwait. Correcto. Con la L, propiedad intrínseca de ciertos políticos. Ladrones. Correcto. Con la L, lo que ciertos políticos son para la sociedad. Llaga. Correcto. Con la M, papel que representan ciertos políticos en la sociedad. Monigote. Correcto. Con la N, lo que es política para ciertos políticos. Negocio. Correcto. Con la Ñ, característica de ciertos políticos. Ñoño. Con la O, acción rápida y lesiva que a la mayoría le gustaría propinar a ciertos políticos. Costea. Correcto. Con la P, acción por la cual ciertos políticos obtienen provecho de su posición. Prevaricación. Correcto. Con la Q, resultado de un negocio por culpa de ciertos políticos. Quiebra. Correcto. Con la R, acción propia de ciertos políticos. Robar. Correcto. Con la S, las personas decentes la pierden cuando escuchan a ciertos políticos. Salud. Correcto. Con la T, medio que ciertos políticos utilizan para manipular a la gente. Televisión. Correcto. Con la U, receptáculos por los cuales ciertos políticos venden su alma al diablo. Urnas. Correcto. Con la V, característica de la cual carecen ciertos políticos. Virtud. Correcto. Con la W, líquido alcohólico del que ciertos políticos se atiborran. Whisky. Correcto. Con la X, ciertos políticos españoles lo son. Xenófobo. Correcto. Con la Y, coloquial, persona de edad avanzada a los que ciertos políticos se la trae floja. Yayo. Correcto. Con la Z, actitud presente en ciertos políticos. ¡Correcto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!